Viceministro de Seguridad. Alex, hay importantes temas en materia de seguridad, pero también nos gustaría, si es posible, si el señor viceministro de Seguridad sabe sobre la supuesta fuga de seis internos de Támara, aparte de abordar otros temas importantes. Alex Cáceres, buen día. Este es un informe especial. Gracias. Muy buenas a Jorge. Un gusto saludarles. Sobre este tema, el ministro, el viceministro de los despachos de seguridad, para ver si en efecto se ha dado la información oficial sobre la supuesta fuga de estos privados de libertad. Escuchamos. En el proceso de la liberación de Porky, ustedes lo pueden ver, lo han estado informando, hemos decomisado una cantidad de armas, de chalecos, de uniformes militares y de todo lo que se utilizó para eso. Hay más información que hemos ido recolectando en cada una de esas detenciones que no puedo hacer público y tenemos varios equipos trabajando, tenemos información y que el Porky cae, cae. Viceministro, ¿son cinco o seis los privados de libertad fugados? ¿Hoy se descarta? No, yo no la descarto, solo que no tengo suficiente información para afirmarle que ha sido de esa manera. ¿Cuál es el avance que se tiene sobre esta investigación? No tengo información, me dijeron cuando estaba entrando a este acto. ¿Están verificando en estos momentos? Sí, efectivamente, yo estaba participando en este acto, ahora voy a salir a recuperar la información necesaria. Lo que sí le puedo decir es que estas personas las vamos a recapturar. Todo lo que se han fugado hasta hoy de las cárceles, nosotros hemos recapturado. Cuando se fugaron todos aquellos de Támara, que eran como 23 personas, de todos ellos solo hay uno que no está recapturado y que la información que tenemos es que está fuera del país. Así que somos sumamente efectivos en estos procesos, igual que Porky, lo vamos a capturar a estos fugados, también los vamos a recapturar. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es el discurso y otra la realidad. ¿Por qué se están fugando tantos privados de libertad cuando hablan de una reestructuración en el sistema penitenciario? Bueno, porque mire, nuestro sistema es un sistema que estuvo en Amaldonado por muchos años. Hemos hecho muchas inversiones, hemos mejorado significativamente, los números lo dejan entrever. Ahora, estos son criminales que están permanentemente planeando cómo fugarse, comprando gente, comprando ayuda. Y esta es una lucha permanente. Combatimos y tratamos de hacer todo lo posible para dejar fuera esta posibilidad. Pero, lo que sí le puedo asegurar es que los vamos a recapturar. El viceministro en los despachos de seguridad, abogado Luis Suazo. Junto a Gerson López, voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. 11 con 43 minutos. Hacemos un contacto.